Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy les quería mostrar un vídeo de cómo realizar una limpieza química de nuestra bombilla de mate, nuestro compañero infaltable a la jornada de pesca. La bombilla se la limpia habitualmente con una baqueta de cerdas de plástico que la venden en cualquier ferretería o casa del rubro, pero éstas no vienen cubiertas en su totalidad y la punta de alambre siempre queda descubierta y al introducirla en la bombilla ésta raspa facilitando la acumulación de residuos en su interior, por esto esta limpieza es mucho más efectiva y no daña nuestra bombilla. Además el líquido resultante tiene muchos propósitos muy útiles, como por ejemplo si lo colocamos en un pulvorizador quita fácilmente los hongos de los azulejos del baño, es muy útil para quitar el polvillo de las pastillas de freno en la llanta de los vehículos y también es un potente destapa cañerías, ecológico y no daña el medio ambiente. Para comenzar vamos a colocar medio litro de vinagre en la pava eléctrica o en la pava que utilizamos en la hornalla de la cocina, acá vamos a estar realizando la primera acción, ya que depende en el lugar en donde nos encontremos a veces el agua es muy dura, así se la denomina, cuando junta mucho sarro y esto hace que la pava tanto que colocamos en la hornalla como la pava eléctrica, tarde mucho más en calentar, de esta manera el vinagre va a estar aflojando las crostas de sarro y va a estar limpiando en el interior de la pava eléctrica o la pava que colocamos en la hornalla de la cocina. Mientras llevamos el vinagre a hervor vamos a colocar en una olla o una sartén las bombillas que querramos limpiar. A continuación colocamos bicarbonato de sodio en el interior de las bombillas y también las espolvoreamos por afuera. El vinagre caliente al tomar contacto con el bicarbonato va a producir una ebullición que va a facilitar la limpieza del interior de la bombilla. Una vez que tenemos el vinagre a punto de ebullición lo incorporamos a la olla en donde tenemos las bombillas. Ahí pueden observar la reacción química que produce el bicarbonato de sodio al tomar contacto con el vinagre caliente. A continuación llevamos la olla a fuego mínimo a medio para que éste continúe el hervor entre 8 a 10 minutos aproximadamente. Es recomendable que durante este proceso vayamos moviendo y sacudiendo las bombillas para que ingrese bien el vinagre caliente en el interior y se mezcle con el bicarbonato. Trascurrido el tiempo necesario vamos a dejar reposar para luego extraer las bombillas del interior y enjuagarlas con agua fría. Acá les paso a mostrar todo lo que salió del interior de las bombillas. Se los paso a una olla en donde se ve un poco más. Ahí pueden observar el color y los restos de sedimentos que salieron de los interiores de todas las bombillas que lavé en esta ocasión. Este líquido lo pueden reutilizar para realizar otro tipo de limpiezas y a la bombilla para darle un acabado final la pueden pulir con pasta dental. Les muestro el trabajo finalizado. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!